Y la verdad que se vive algo horrible, la semana pasada saliendo acá, o sea, de 16 de esquina a la otra, al doblar, ponen una barreta y te abren la bodega. A mí me sacaron tres bolsos al toque y se meten a la villa y no la alcanzan nunca más. Cualquier hora, cualquier hora, de día, de noche, de madrugada, la mañana, la hora que sea, manguean, son buitres, están mangueando ahí, el momento exacto van, pum, sacan y se desaparecen. Sí, en verdad siempre pasa lo mismo. Acá, lamentablemente, hoy estamos un poco más protegidos, pero lamentablemente siempre ocurre eso. Nos abren las bauleras con barreta, con palancas, con todo eso, pero bueno, por suerte ahora está más controlado.